Fue que la castigó, la robó y la convirtió a su abuelo y por haber abandonado también al cipetote, el cipetío, que es prácticamente como la representación del dios primaveral, príncipe del amor, dios del rejuvenecimiento y de la nueva vida, que por cierto, tiene el día del 3 de mayo, ¿verdad? Tiene su celebración aquí, con la celebración del día de la cruz, o sea que el cipetío tiene relación directa con ese elemento de la costumbre salvadoreña, de la cultura salvadoreña. ¿Cuántas años tiene que estar con el personaje de Cipetío? Bueno, de interpretarlo ya sistemáticamente desde 1990. ¿Cuántas años tiene que estar con el cipetío? Bueno, cuando yo escucho cipetío, me finuré de la imagen de cuando él iba conmigo, donde estaba en la televisión, había una gran antenota y ahí también grababa ahí afuera. No, yo cuando le gritaba, a él, 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 a él. Bueno, yo siempre le tengo respeto a la señorita, ¿verdad? Ya como es personaje, trato yo de, digamos, de mostrar una de las facetas que le agregan al personaje, ¿verdad? Como un niño enamoradizo. Enamoradizo va. Pero no le gusta, pero no le gusta la señorita. No, la verdad que no, no me gusta. Si no. Es que eso. Es que eso. No me encanta. Es que no me encanta. Si no que? Es lo que me fascina. Y a él. Me vuelvo a loco. Y me pongo todo coto eco cuando la pego. Es como la cipot negro. supuestamente la historia dice que se parece así bonita para seducir a los hombres pero supuestamente era los hombres mujeriegos por parado una lección precisamente el castigo que le propició el dios traslócalas así huevo primero la convirtió en una mujer fea que debe andar dice en las noches de luna llena asustando a los hombres infieles así como dijo a los hombres que andan engañando a sus esposas se les aparece y los hace regresar a los que andan también practicando los vicios también lo que se creen hombres mire dígale si potec cabeza si potec cabeza si potec cabeza de chistota mireme que me enamore esta de estas brindas si mireme, me enamoré no, me enamoré no tiene, no tiene mire, mire, mire mire, mire, mire que se aparezca ah le digo yo mire, mire, mire mire que parte mía para ella señorita de los 30 novios yo cometo 31 no se casan conmigo no se casan conmigo a 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 la canción de qué cuáles son los que pongan hermano aquí verdad pero primero preguntarle le gusta el té o el café te gusta el té o el café el té tomo qué Entonces cierre los ojos, me lo sabe por favor, ahí va la canción del té, no quiero tomar café, porque con café no duermo, lo que quiero es tomarte, lo que quiero es tomarte. Las luces que me tomé, dormidito me quedé, desde entonces quiero estar tomándote. Ya vimos que siempre estoy enamoradizo, es pícaro. En mi vida personal, yo siempre mantengo el respeto a la señorita, yo no sé si soy un total comunicado, me gusta la comunicación, yo me comunico con los niños, me comunico con los abuelos, me comunico con los abuelos, me gusta decir buenos días, me gusta decir buenas noches, siempre me gusta. Alatero, sí. Diga, matatero, matatero, matatero. Es que no es así, no es más. Como que es canción? Tiro, 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 tiro. Matatiro, tirola. Una magia, una magia. No está. No está. No está. No está. No está. No está. ¿Qué haces? Que megemizzo. No se haces. pero voy a pedirte que desapareciera así que pedí que aparezca otra vez bueno tu deseo será entonces con las palabras mágicas la ceniza poderosa también siempre hemos usado por ejemplo que se llamaba una persona inocente con la con la inocencia de un niño funcionan a la mente inocente invito nuevamente a los amigos que no se pierden las transmisiones del salvador 4k para que también vean las aventuras del sitio en youtube y también no se pierdan las transmisiones de rescate y pesca también en youtube y en facebook también verdad en facebook youtube rescate y pesca y en facebook de carita palmera con el capitán siete mares capitán churela el marinillo dimas son aventuras en el mar también yo también soy un camarón la invitación para que sigan también el canal de rescate y pesca contenido original está bonito primera vez que venimos a su pueblo que nos ha gustado la vez pasada me dijo que vinieron a los chorros de la cadera ajá hace mucho tiempo cuando estaba abierto hoy dice que está cerrado hoy estamos pidiendo pues al abuelo Traloc de que pues las personas que son los dueños propietarios de ese lugar pues que abran las puertas de los chorros de la cadera verdad para que el pueblo salvadoreño pueda disfrutar es muy bonito la verdad es un tesoro de la naturaleza que por cierto nosotros hicimos una aventura que consumía esas cosas es cierto por ejemplo si quieren pueden repetir yo estaba solo con un montón de gente con un montón de gente de repente vi venir de repente vi venir a un ser viviente que estaba muerto a un ser viviente que estaba muerto y por eso saque mi corbo y por eso saque mi corbo que no tenía ni metal ni cacha que no tenía ni metal ni cacha y lo espanté y lo espanté y por eso la peínese y por eso la peínese ah no y por eso la peínese me metió libre me metió libre con decirles que la cárcel con decirles que la cárcel Estaba dentro de mi panza Al siguiente día Cobré la multa Y salí preso Y no fui a mi casa Bien contento Y bien enojado Llegué a la casa Y le quité candado a la llave Y como estaba oscuro y estaba claro Encendí la cama Y me acosté en el foco Qué bonito La canción Qué bonito el naranjito Qué bonito el naranjito